La primera candidata en esta noche muy especial, fuertes y aplausos, vamos a continuar y vamos a recibir a nuestra siguiente candidata que nos acompaña en el escenario María Erlinda Saúl Aguamán, representante de la Ciudadela La Dolorosa Bienvenida, el aplauso fuerte para ella por favor María Erlinda Saúl Aguamán María Erlinda Saúl Aguamán Ingeniero Luis Comagista, alcalde de los queridos cantos juzgales, público presente tengan ustedes muy buenas noches mi nombre es María Erlinda Saúl Aguamán con honor y orgullo represento a la Ciudadela La Dolorosa Yuvay Chani ¡Viva Azucar en sus 27 años de cantonización! ¡Viva Azucar! Fuertes a todos, muchas gracias Muy bien, muchas gracias, nuevamente un aplauso para ella por favor Continuamos, la presentación de nuestra tercera candidata Ella es, en este momento, nos acompaña Jennifer Elisa Carras Huasco Representante de la Comunidad de Jalupata ¡Viva Azucar en sus 23 años de cantonación! ¡Viva Azucar! ¡Viva Azucar! ¡Viva Azucar! ¡Viva Azucar! La Iglesia de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días Querido público presente, tenga una excelente noche Mi nombre es Jennifer Camas Huasco Tengo 16 años de edad Estudio en unidad educativa Ambrosia Andrade Parás Orgullosamente representando a la comunidad de Jalupato ¡Que viva los 27 años de aniversario del Cantón Suscal! ¡Que viva los 2 años de aniversario del Cantón Suscal! Gracias a la participación de nuestra pediatra, vamos a continuar nosotros, a continuación recibimos a nuestra siguiente candidata, que es Estefania Obaquiza Julia, representante de la comunidad de Chocal Palma. La comunidad de Chocal Palma Ambrosia Andrade Palacios, comuna Chocal, Pampa, Ayuyang, Tatari, Cuchispán y Chamoni, Mishushimipiri Maspa, ingeniero Luis Obaquiza, alcalde de nuestro querido Cantón Suscar, distinguidas autoridades, público en general. Mi nombre es Estefania Obaquiza Pulla, tengo 16 años de edad, estudio unidad educativa Ambrosia Andrade Palacios. Con mucho orgullo, vengo representando a la comunidad de Chocal Palma, Yupa y Chani. Gracias. Muchas gracias a la participación de nuestra pediatra, vamos a continuar y nos preparamos para decidir a la siguiente candidata, todavía es Rocío Alexandra Azumilanda Popaquiza, representando a la comunidad de Chocal Palma. Buenas noches, ingeniero Luis Obaquiza, alcalde de nuestro querido Cantón. Señores concejales y público presente, mi nombre es Rocío Alexandra Azumilanda Popaquiza, tengo 16 años de edad y estudio en la unidad educativa comunitaria intercultural bilingüe suscar, 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 pamba, ayu, jatata, riku, chispam y chalmune, yupa y chani, gracias. Muchas gracias a nuestra candidata también, vamos a seguir siguiendo en esta noche. Nos acompaña a continuación Angélica Janir Mayansera Puya, representante de la compañía de transportes Chirpud Express. A continuación Angélica Janir Mayansera Puya, de la compañía de transporte Chirpud Express. Suscal, tierra de hombres y mujeres trabajadores, ingeniero Luis Comaquiza, alcalde de nuestro querido Cantón Suscal, señores concejales, distinguidas autoridades, público en general, muy buenas noches. Mi nombre es Angélica Janir Mayansera Puya, tengo 18 años de edad y vengo representando orgullosamente la compañía de transportes Chirpud Express. Ingeniero Luis Comaquiza, alcalde de nuestro querido Cantón Suscal, ingeniero Luis Comaquiza, alcalde de nuestro querido Cantón Suscal, y que viva los 27 años de cantonización. ¡Viva Suscal! ¡Viva Suscal! ¡Viva Suscal! ¡Viva Suscal! Vamos a continuar nosotros con nuestra siguiente candidata en esta noche. Nos acompaña en el escenario Rosa Ederina Zumba Zabora, representante de la unidad educativa Ambrosio Amplano de Palacios. Nos acompaña en el escenario Rosa Ederina Zumba 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 Muy buenas noches, ingeniero Luis Tomaquiza, señores concejales, distinguidas autoridades, quienes visualizan a través de las redes sociales y público presente, reciban un cordial y afectuoso saludo. Mi nombre es Rosa de Lina Zumba Zamora, tengo 16 años de edad y orgullosamente represento a mi prestigiosa unidad educativa Ambrón Andrade Palacio. Les invito a toda la ciudadanía a que formen parte de nuestras festividades por los 27 años de cantonización. Gracias y que viva Suscar por sus 27 años de cantonización. A la vecina también a nuestra candidata, vamos con la última candidata en esa noche, recibimos a Erika Elizabeth Mayansela Largo, representante de la unidad educativa intercultural bilingüe, Suscar. ¡Gracias! 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 Seguido a todas las candidatas. Un fuerte aplauso para las ocho candidatas, por favor, que han participado. Y que vuelvan todas las candidatas acá, por favor, al escenario. Me suban acá al escenario un momentito, por favor. Y ante mano les deseamos mucha suerte a cada una de ellas. ¿Dónde están las barras en cada una de ellas? A ver, ese aplauso para Gloria Alicia Pobabilla Castillo. ¿Dónde están las barras en cada una de ellas? ¿Dónde están las barras en cada una de ellas? Estefanía Pomaquiza Pulla. Todas nuestras distinguidas candidatas nos están acompañando en esa noche. Vamos a pedirles en ese momento, ahí que nos acompañen para la foto del recuerdo, por favor. Con el seguido, nuestro alcalde, por favor, ahí, si nos acompañan en ese momento. Gracias a la foto, por favor, para la foto del recuerdo. Se viene en ese momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que viva Suscal no les escucho que viva Suscal muchas gracias a nuestras candidatas y mucha suerte cada una de ellas esta elección se dará obviamente este próximo sábado, ¿no es cierto? sí, este próximo sábado 9 de septiembre, así es vamos a ver, nos giren por acá que se pongan al frente un momentito antes de que se retire muy bien, muchas gracias ahí estamos, vamos de finales con fuerte al lado sacando una de ellas agradecemos a todas las bellísimas candidatas que les esperamos mucha suerte a cada una de ellas por favor, solamente un fuerte aplauso para ellas para las despedidas de este escenario fuerte ese aplauso que pasó con el público que viva Suscal no es algo cariño que viva Suscal a ver, vamos a pedir antes de continuar un fuerte pero un fuerte 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 aplauso para nuestro padrino de estas entidades amigos fuerte aplauso para el prefecto de la provincia que nos ha ido a la ciudad y 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 que nos ha ido a la ciudad